He hecho ante ustedes acerca del rendimiento de cuentas transparente y responsable. He entregado ya el informe y el anuario al señor Secretario General, Maestro José Manuel Alonso Rocio. Saludo con mucho afecto y un gran agradecimiento por su presencia al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. A la directora.